...de América, de Argentina, de Colombia, seguimos hablando con Julio Falcioni, el actual técnico de Banfield. Y volvemos al fútbol argentino y volvemos al equipo que dirige Julio. Y volvemos a hablar, digamos, está relacionado con Colombia. Porque cuando estábamos hablando, hace falta un jugador por la izquierda, se está viendo, aparece Moreno Fabianessi como opción para distintos lugares de la mitad de la cancha. James Rodríguez, ¿qué aporta? Un jugador diferente, tiene una muy buena estructura física. Tiene una potencia de su remate parecida a la de Mario. Ya, ya. Lo que lo sufrimos sabemos, por decirlo. Mario lo sufrió también. Es que el papá le pegaba muy bien. Bueno, yo jugué en el Cúcuta, el papá, ¿no es cierto? Papá. Y empezó en el Tolima. El Tolima después me parece que jugó en Cúcuta. No estoy seguro de que jugó en Cúcuta, pero me acuerdo de la selección juvenil de la que hizo parte. ¿Se acuerda que fue la primera cuando arranca la nueva generación, cuando estuvo Viguita? John Edson Castaño, que usted jugó con John Edson. Sí, fue un compañero, sí. ¿Ese padre de James tenía eso que tal vez se lo transmitió en los genes, le pegaba muy bien a la pelota? Sí, tiene un potencial muy importante. Lo que pasa es que yo en los juveniles soy, como por el comentario que te hice antes, muy prudente. Es muy prudente en el lanzamiento y en la proyección. Yo creo que el juvenil tiene que entrar en un equipo armado y no ser la solución del equipo. ¿Por qué? Para que en sus primeros partidos ese equipo armado sostenga a ese juvenil y no que el juvenil tenga que ser la solución de ese equipo. Creo que este chico está para grandes cosas, ¿sí? Así lo digo, simplemente. Ojalá. Está para grandes cosas. Estamos ubicándolo a veces con posición de enganche, que es la cual se siente más cómodo. A veces aprende a hacer el doble cinco con salida. A veces que sea el volante por izquierdo con un... aprenda más que nada los recorridos. Es zurdo, ¿no? Es zurdo, zurdo, sí. Y el chico que quiere aprender, que quiere sumar cosas, que acaba de cumplir 18 años. Y que es, creo yo, a futuro muy cercano, muy inmediato, un jugador importante para la selección colombiana. Porque además va a ser o está siendo una experiencia en este fútbol que para él va a ser trascendente. Hablábamos una vez con Mario un viernes a la tarde. Estábamos aburridos, coincidimos en ir a ver a la cancha Banfield y Central. Ahí lo viste bien a James Rodríguez, ¿no? Sí, sí. Un gran gol hizo de zurdo al ángulo. Sí, se recuerda. Pero bueno, vamos a recordarlo. No, pero realmente, mira, estos chicos que a uno le da la oportunidad, lo sabe manejar, lo lleva bien, no los apura, no los presiona. Y que ellos no digan, yo tengo que llevar el peso del equipo, o yo tengo que hacer esto para que el equipo funcione mejor, el día de mañana va a ser la figura del equipo. Porque quiere decir que Julio, por ejemplo, está haciendo pasar como desapercibido. Mientras que dentro del plantel tiene una misión importante de cumplir. Claro. Eso te va a decir, no le recaece el equipo a la espalda del chico, pero que ya va aprendiendo que su relación en el equipo puede llegar a ser, a medida que vaya pasando el tiempo, mucho más importante. Es un medio de los tiempos, son los que el mismo jugador te pide los tiempos. O sea, sin pedírtelos, te lo demuestra. Entonces, a uno que le tocó en su momento darle lugar y proyección a Agüero, a un jole darle proyección y lugar a Rodrigo Palacio, o darle lugar y proyección a Ustari, o a Barbosa. Un poco conoce esos tiempos y trata de que esos tiempos no perjudiquen el futuro de ese jugador. Seguramente el dirigente tiene esperanza en que rápidamente, en seis meses, se corone como figura, haga diez goles y pueda valer veinte millones. Pero para que eso suceda, tenemos que tener la capacidad para saberlo ubicar y saberlo colocar en los momentos precisos.